Karim, ahí estás Karim Butré, vamos contigo, buen día, 9 con 14, estamos en vivo, adelante. Llueve, llueve, Karim. ¿Cómo están? Hola, buen día, sí, estamos en Curacabí, muchachos, les vamos a mostrar cómo se encuentra a esta hora este estero, el río Puangue, es el que está pasando con mucha fuerza por este lugar a raíz de las lluvias. Curacabí es una de las zonas de la región metropolitana que más cantidad de aguas y precipitaciones ha recibido y es por eso que hay un sector del otro lado donde hay personas que están aisladas. Son por lo menos 50 adultos y 20 niños, la información que tenemos respecto de que no ha podido cruzar. Hay un vehículo blanco que ustedes ven al fondo que venía precisamente y está retrocediendo porque no pueden pasar por acá, hay personal de carabineros y ellos están completamente aislados. Esa es la información que sabemos, el río trae mucha agua, se puede ver una importante corriente del cauce del río que está pasando por este lugar que estaba completamente seco, era un lugar por donde podían transitar los vehículos frecuentemente y según lo que nos han dicho algunos lugareños acá, por lo menos hace 15 años no ocurría una situación como esta y es por eso que las familias que están del otro lado de este lugar se encuentran completamente aisladas. Hay comunicación con ellos, carabineros se ha contactado, hay otro sector por donde ha llegado personal de carabineros para establecer contacto con estas personas, pero la información del momento es esa. Hay un grupo de por lo menos 70 personas, adultos, 50, 20 niños que están aislados en este lugar, tampoco tienen electricidad, se nos ha dicho, pero esa es la información. Ustedes pueden ver la gran cantidad de agua que hay que viene precisamente por el río, el río Puangue en Curacabí, aproximadamente a unos 35 kilómetros de Santiago, eso es lo que está ocurriendo a esta hora, muchachos. Pronto y cestero, bueno en este caso río completamente, ¿no? Con una cantidad importante de personas aisladas en estos momentos y bueno, decíamos además esto que es tan repentino, que es lo que nos llama la atención porque hay poco tiempo para reaccionar, o sea, lo que ocurre en el extranjero a veces de este clima extremo que mostramos aquí con Don Jaime, con la Mariane, ocurre también en nuestro país y son crecidas pero que llegan de un momento a otro, Don Jaime. Así es, un número importante, 130 milímetros ahí en Curacabí, es una cifra muy abundante, ¿verdad? Y que se señaló, esto va a actuar con máxima intensidad, van a ser lluvias intensas y tal como decíamos anteriormente, las lluvias recuperan, la naturaleza recupera su terreno, tanto terreno que hemos tomado del borde costero, tanto terreno que se ha desviado, ¿verdad? Los cauces naturales de aguas lluvias y se ha construido porque probablemente el terreno sea un poquito más barato, porque agrícolamente puede producir más, pero la naturaleza recobra su condición natural y es lo que estamos viendo en este momento. Oiga, Don Jaime, 14 años de sequía, estaba pensando también, Marcelo, quienes se viven en ese lugar, que es tan bonito, que además tiene rutas de acceso, que han tenido que hacer perforación, en algunos casos buscar agua ahí, oiga, no sé cuántos metros abajo porque costaba mucho encontrar agua y después de una situación de sequía que se extendió por tanto tiempo, tenemos ahora ahí un exceso, o sea, nos vamos como de un extremo a otro. Efectivamente, ese escenario seguramente hace 14 años que no pasaba el río, por lo tanto el río ya no pasa por acá, ese es un concepto que se escucha mucho, pero el río siempre vuelve a pasar por su cauce normal. Natural, claro. Claro, y eso es lo que está pasando acá, la evacuación de esas personas con solo observar el cauce, o sea, están prácticamente aisladas, la verdad es que el cauce es muy grande, la corriente además, porque una cosa es el volumen de agua y otra la fuerza con la cual el agua corre. Por lo tanto, volvamos al punto, en Curacabí está a esta hora Karim Bute, Karim, ¿nos puedes volver a explicar qué es lo que está pasando y qué es lo que Carabineros va a hacer dentro de las próximas horas para poder llegar al otro lado del estero? Sí, muchachos, es muy complejo poder recuperar la conexión, este camino estaba seco. Miren, yo les voy a mostrar, si podemos girar en la cámara para allá, este es un camino pavimentado, es un pequeño camino que sale a la ruta 68 precisamente, y esto está cerrado, y si podemos girar van a ver cómo el río viene trayendo muchísima agua y ha cortado el camino, y es por eso que estas personas están aisladas y sin electricidad a esta hora. Bueno, esto comenzó durante la noche, muchísima lluvia, mucha agua que se fue acumulando y el río viene con mucha, mucha fuerza, entonces este lugar, que es el único camino que existía, que es un camino pavimentado, que es una pequeña bajada a Bombadén y que continúa del otro lado, bueno, está cortado por la fuerza del río y ahora no pueden pasar, ellos están aislados, hay comunicación permanente con ellos, tengo entendido que desde la municipalidad también han tomado contacto con esas personas, pero muchos de ellos no sabían, incluso cuando llegamos hace algunos minutos antes de ir al aire, habían varios vehículos, personas, adultos y niños que estaban del otro lado, pero a esta hora, ustedes pueden ver, ahí va un funcionario de carabineros y no pueden pasar más allá de ese sector, así que ellos están aislados, hay comunicación permanente y carabineros están intentando llegar también de alguna manera para establecer el contacto con ellos, algunos se dieron cuenta hoy en la mañana, precisamente cuando intentaron salir de ahí, pero no se puede, de hecho los funcionarios de carabineros pueden llegar solamente hasta ese lugar porque esto que estaba pasando con este río, el río Puangue no ocurría por lo menos desde los años 90, nos decían así, así de fuerte que venga el agua bajando por este lugar, así que lo que se está intentando hacer es ver la forma para poder establecer algún contacto, por ahora están aislados, están en buenas condiciones, son pocas horas, pero ustedes pueden ver la fuerza que trae el río en un lugar que estaba completamente seco y donde circulaban autos hoy, viene cayendo mucha agua y mantiene aisladas a estas personas acá en Curacabí. Yo te preguntaba, porque vemos que sigue lloviendo en estas situaciones, hay quienes, bueno, en otras partes del mundo además plantea estas evacuaciones, estos rescates aéreos, hubo alerta SAE para estas familias, alcanzaron ellos a dimensionar lo que estaba pasando, simplemente se encontraron en la mañana, es la pregunta que tengo para ti, porque hubiera sido mucho mejor, ¿no es cierto?, una evacuación voluntaria, y no a estas alturas un rescate como el que estamos viendo, ¿no? Sí, mira, no tenemos información respecto a que hayan recibido alguna alerta, nosotros nos imaginamos que no, porque hay personas que venían saliendo, me imagino muchos de ellos que puedan trabajar en Santiago, esto es cerca de Santiago, y llegaron hasta este lugar y se encontraron del otro lado con que este paso estaba completamente cortado, yo me imagino que ni siquiera había, muchas de las personas que viven ahí, no habían visto este lugar con esta cantidad de agua nunca, o sea, yo les decía, por lo menos desde los años 90 que esta situación no ocurría, ahora, no sé si va a ser necesario un rescate aéreo, se están evaluando las fórmulas recién, carabineros que están acá, nos decía que hay otros funcionarios de carabineros que están intentando llegar por otro lugar, hay otro paso que les permitiría poder llegar, pero no es un paso donde puedan pasar vehículos, así que esa es la situación, están intentando comunicarse con ellos por otro lugar, perdón, ¿cómo se llama el otro sector donde...? Sí, estoy con algunos funcionarios de carabineros acá que no están autorizados para conversar con nosotros, pero... Quebrada Onda, me dice que es el sector de Quebrada Onda, por donde podría haber otro acceso para poder tener algún contacto con ellos, nos estamos comunicando también con personal de la Municipalidad de Curacabí para ver qué medidas están evaluando, si es que va a ser necesario o no una evacuación, o si se les puede prestar asistencia a alguna otra forma a estas personas que están aisladas ahí en caso de necesitarlo. Tomamos contacto con una de las personas que está del otro lado en condición de aislamiento y nos va a comentar un poco a qué hora ocurrió esto, qué es lo que espera, si esto había pasado antes o no. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Samuel, ¿cómo está? Sí, se escucha Superman, así que trate de no moverse del lugar, ¿ya? Aquí estamos, Samuel. Sí, gusto de saludarlo. Y le preguntamos además, bueno, ¿cómo está usted, su familia? Ya lo decía José, ¿cómo se enteran de esto? ¿Llegó alguna alerta, sabe, para evacuar en la noche? Gracias, Samuel. Gusto de saludarlo nuevamente. Igualmente, no porque son cosas que pasan. Tengo entendido que aquí pasó en el año 80 y algo. Fue la otra vez que pasó. Así que, bueno, es mucho el caudal, es mucha la lluvia y se entiende. ¿En qué momento se dieron cuenta de que estaban en una condición de aislamiento? ¿Esto creció de repente o fue progresivo durante la noche? Sí, le escucho súper bajo, pero creo que está preguntando si fue sorpresivo de repente. Sí, 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 sí. No, es que esto es lo que pasa, amigo, yo le explico, es algo natural. El estero, esto, la municipalidad le hace siempre mantención. A ese badén que está tapado le hace siempre mantención. Y hasta ayer en la tarde eso estaba funcionando bien, corría bien el agua. Desaguaba bien, pero con la lluvia baja el agua de arriba, de Cerro Viejo, del Pange, y es el que arrasa con todo lo que trae en el río, tronco, rama, de todo, y tapó los tubos y hizo esta, produjo esta suya. ¿Dónde está usted específicamente? Nosotros tenemos una cámara que apunta a una, perdón, estoy medio ciego, pero a una vivienda que está en la primera línea de un camino. ¿Dónde está carabineros? Donde está personal de carabineros justamente desde el otro lado. ¿Usted está en esa vivienda o hay más viviendas alrededor? ¿Usted me habla de carabineros que van de infantería para allá, que van a pie o la patrulla? Exacto, sí, sí, mire el arcoíris que está en la patrulla. Sí, ese es mi Dios que pone ese arcoíris para decirme que esté tranquilo. Esos rayitos de sol que aparecen ahí. Sí, él es así de bueno. Así pues, Samuel, después de la tormenta. Carabineros pasó de mi infantería hacia afuera, van rumbo hacia Evadén y van preguntándole a la agencia. Ya. Oigan, Samuel, ¿no era usted el que se asomó ahí porque veíamos recién a alguien desde esa casa con un niño? ¿No es la casa suya ahí? No, 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 no. Yo estoy justo, justo al medio. Ah, exacto. Justo al medio de este camino interior. En la mitad, ahí está mi parcela 44. Samuel, ¿estás solo? ¿Quién compone su grupo familiar? ¿Cuántas personas hay en su casa a esta hora? Somos tres adultos, no más nosotros. Mi esposa y mi hija, que es bombera y trabaja en la CONAP. Bien, vamos. Que le tocó aquí. Samuel, espéreme un segundo. Karim tiene a esta hora reportes de cómo avanza el trabajo de carabineros para poder, de alguna manera, reconectar esa zona y llegar a las viviendas que están del otro lado. No corta el teléfono en la medida de lo posible porque le vamos a estar contando información súper oportuna que puede ser de mucha utilidad. Espérenos, Samuel, un ratito. Mira, viene avanzando el auto, muy difícil, imposible que logre pasar. Mira, un vehículo blanco del otro lado, muchachos. Eso es lo que pasa. Han llegado varios vehículos que intentan cruzar como frecuentemente lo hacen, son las nueve y media de la mañana. Yo les acabo de enviar un teléfono de contacto de un carabinero que va por otro sector y que está intentando tomar contacto con las personas que están aisladas, hacer el llamado a la tranquilidad. Ahí se están descendiendo del vehículo, llegan hasta ahí y se dan cuenta que no pueden pasar. Yo me imagino que para ellos también esto es sorpresivo porque lo que nos han dicho es que esto no ocurría desde hace por lo menos 15 a 20 años, desde la década del 90. Bueno, hay una de las personas que se bajó, que está con una parca roja, que está con su teléfono celular grabando lo que está ocurriendo allá. Me imagino que ellos venían con intención de cruzar porque no están preparados ni vestidos para la lluvia, pero hay una pareja, un hombre y una mujer. Ella está con su celular captando imágenes. Hay un arco iris maravilloso, muchachos. Qué bonito, sí. Salió el sol aquí, sigue lloviendo. La verdad es que es hermoso. Este sector de Curacabí es muy bello. Están los dos grabando precisamente este fenómeno que se está generando con una intensa lluvia, con una fuerte lluvia y con el sol que acaba de salir. Y es por eso que se está generando este arco iris en el cielo que está acompañando esta postal. Así que bueno, es una imagen preciosa, la verdad, que nos regala esta mañana en medio de lo que están viviendo estos vecinos. Reiterar la información, están aislados, sin electricidad, por la crecida de este río, que es un río que trae mucha agua a esta hora. Ahora hay personal de carabineros que está ahí. Hasta ahí, más allá, es imposible poder seguir avanzando producto de la fuerte corriente que trae el río. Es mucha la cantidad de agua que viene cayendo por acá. Este es un lugar que es un padén, que es un pequeño camino que está pavimentado y que normalmente está seco y por donde pueden transitar los vehículos. En este caso es imposible y es por eso que estas personas, ustedes pueden ver que al fondo, también se ven dos casas desde acá. Son 50 familias aproximadamente. Ahí el señor del otro lado nos hace un gesto como levantando las manos, como que es imposible poder seguir avanzando por acá. No pueden cruzar. Así que como ellos son... Y no hay otra pasada. Por lo menos unas 30 familias los que están en la misma condición. Y no hay otro acceso que no sea este. Y es por eso que permanecen aislados. Oye, y uno se pregunta en estos casos además, don Jaime, claro, se hace el camino al parecer, porque justo donde pasaba, como nunca traía agua, era evidente que a lo mejor el camino, el paso se había habilitado en ese sentido. Oye, ¿y el arcoiris es porque comienzan a pasar ahí algunos rayitos de sol y como todavía está lloviendo? Este fenómeno de descomposición de la luz, ¿verdad? En los siete colores, cuyo borde externo está el rojo, ¿verdad? El borde interno el violeta, con tonos de verde, amarillo, azul, en fin. Bueno, este es un fenómeno de descomposición de la luz y que, claro, normalmente se asocia, ¿verdad?, a la mejoría del temporal, al término del temporal, con esta alianza, ¿verdad?, como describía ahí don Samuel, muy espiritualmente entre Dios y el hombre. Lo concreto es que esto es, sí, efectivamente, señal de mejoría en la zona, porque hoy día los chubascos van a estar ya en declinación, terminando en la tarde, aquí en la zona, en la macro zona central, ahí entre Valparaíso, en la región de Ujín, ya terminando hoy día en la tarde. Así que ese caudal, muy probablemente, ya en un par de horas va a comenzar a... Después de la tormenta, viene la calma. Viene la calma, exactamente. Oiga, los cerros que se veían bien secos, mire, ahora ya, verde, bueno, producto de la cantidad de agua que ha caído. Esto podría demorar mucho, ¿ah? O sea, el caudal del agua es tan tan intenso, es que es mucha agua la que está cayendo. Porque, como decía, ahí arrastró sedimento y eso comienza a entorpecer la vacación de la lluvia. El flujo del agua igual, ¿no? Claro. Y incluso una camioneta grande o quizás, no sé, un minicamión tampoco podría pasar, creo yo, no sé. Depende de la envergadura del camión, en verdad hay que conocer la profundidad in situ de esa agua que está cruzando por el camino. Veamos qué dice Karim. Estamos en terreno justamente contigo, Karim. 9 con 30 minutos a propósito de esta crecida, estas casas aisladas en Curacabí por el río Puangue. Adelante, Karim. Puangue, Puangue, río Puangue. Sí, mira, hay personas que vienen caminando del otro lado. Tengo entendido que personal de carabineros ya ha podido llegar por el sector de Quebrada Onda a establecer algún tipo de contacto. Me dicen que lo que están esperando es que pare de llover y que baje el cauce del río naturalmente para no llevar a cabo ningún tipo de evacuación. Desde que llegamos nosotros hasta ahora, bueno, ha disminuido un poco la precipitación. Ha dejado de llover, a ratos vuelve con intensidad, ha salido el sol, se ha generado este arcoiris hermoso que ustedes están viendo en el cielo, en este lugar. Pero hasta ahora me parece que no hay ninguna orden de evacuar, sino que esperar que baje el cauce de manera natural. Eso es lo que van a esperar. Hay personal de carabineros que viene precisamente del otro lado, viene llegando carabineros. Estamos con un subteniente aquí, yo les mandé el contacto del capitán de carabineros que está a cargo del procedimiento. Se están acercando a hablar con las personas que están del otro lado. Así que bueno, ya hay mayor tranquilidad. Ya hay por lo menos dos funcionarios de carabineros que vienen del otro lado. Eso quiere decir que ya hay algún tipo de contacto con las personas que están aisladas. Así que van a coordinar si es que necesitan algo. Yo les decía que ellos están sin el suministro eléctrico. Está cortada la electricidad, pero por lo menos ya hay mayor tranquilidad porque carabineros pudo, por otro sector, llegar hasta donde están los vecinos del otro lado. Así que me parece que van a establecer un cordón de seguridad también del otro lado para impedir que las personas intenten cruzar. Es imposible hacerlo a esta hora ni de infantería ni en vehículo. Es completamente imposible por la gran cantidad de agua que trae el río. Ha bajado tal vez un poco, pero sigue siendo imposible cruzar por este lugar. Hay otro acceso por el que llegó carabineros, pero estas personas siguen aisladas del otro lado. Esto es en Curacabí, a 35 kilómetros de Santiago aproximadamente, es el río Puangue, el que por el aumento de su cauce ha cortado este paso que es un estero pequeño que normalmente el municipio de Curacabí limpia y es el lugar que tienen las personas para transitar por este lugar. Así que bueno, por lo menos ya hay un poco de tranquilidad. Hay carabineros del otro lado, así que ya no están absolutamente incomunicados. De hecho, podemos ver que hay cuatro personas allá y dos funcionarios de carabineros que están del otro lado viendo la alternativa que tienen para salir de ahí o bien de qué manera poder asistir a las personas que están del otro lado en este sector. ¿A qué distancia está Karim o esta zona de la carretera? ¿Puedes ir caminando la carretera o requiere vehículo? No, 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 es muy cerca, estamos a 300 metros aproximadamente del ingreso a la carretera, de la caletera, o sea, uno llega a la caletera, es este camino, es un camino muy pequeño. Hacia el poniente. Un solo vehículo, pero que está pavimentado, está limpio, ahí está la banda de nuestro canal y continúa hacia allá también pavimentado. Si es este sector precisamente que es donde viene el río, donde pasa, donde está pasando el agua que está cortado. Es un sector pequeño. Oye Karim. Este tramo, pero es imposible atravesarlo a esta hora. Oye, estaba pensando, mira, sigue lloviendo a pesar de que hay quiebres ahí, comienza a salir el sol, veíamos ese arcoíris precioso y prácticamente para una postal. Pero esto nos demuestra además, don Jaime, que no necesariamente la emergencia se da mientras está cayendo la lluvia intensa. O sea, acá se supone que ya pasó este temporal lo que va pasando, claro, viene otro más, pero mire, pasó la lluvia intensa y es ahora cuando se ve la crecida del río y estero. Bueno, seguramente durante el periodo de precipitaciones intensas se arrastró sedimento hacia el cauce del río y, claro, ese mismo sedimento es el que comienza a acumular agua y en algún minuto eso se rompe porque comienza a decantar el caudal del río. Claro, genera esto por la acumulación de sedimentos en el periodo de mayor intensidad y detona ahora esto al final del evento, verdad, cuando hay solamente chubascos débiles ahí en la zona y con el aspecto visual, verdad, de mejoría por ese arcoíris, el quiebre transitorio. Pero, claro, hay efectos que son inmediatos como es la crecida del río y hay efectos que son posteriores y que se van manifestando en la medida que se van juntando otros factores, en este caso, la interacción con el terreno. Ahí hay un badén, verdad, que debe haber sido, porque eso se podría haber rellenado para evitar que el agua llegara ahí, pero eso significa poner tuberías que permitan pasar el agua cuando hay precipitación. Entonces, todo es un tema de costos, no es que no se puedan hacer las cosas y que al ingeniero o a la empresa no se le haya ocurrido, es un tema de costos para los cuales están hechos los proyectos. En este caso se ve, y como lo vimos ahí en los edificios, verdad, el ahorro de costos porque comienza a manifestarse con estas mayores exigencias ese tipo de problemas. Carimbute, a esta hora, con este operativo para poder recuperar la conectividad en la zona de Curacabí, esto muy cerquita de la ruta 68, y acceder a las viviendas, ¿no? De más o menos, no sé cuántas personas habrán ahí aisladas, hay un número estimado, ¿no? Sí, mira, el número de personas aisladas, según la información que nos entregó Carabineros, son 50 adultos y 20 niños, no sabemos cómo es la distribución de cuántas familias corresponde a eso. Tampoco si están todos en un mismo lugar o no. Nosotros hemos visto, por lo menos durante la mañana, unas 10 personas que han llegado del otro lado y que se han encontrado con esto, por lo menos en tres vehículos. Ahora, fue muy tranquilizador ver a personal de Carabineros en ese lugar y también tenemos entendido que desde Curacabí, personal de bomberos están colaborando. Hay otros dos sectores que me dicen por los que se podría llegar, pero que los caminos están en muy malas condiciones y es por uno de esos caminos por los que Carabineros, me imagino, en un 4x4, pudo haber pasado y establecer el contacto con las personas que están del otro lado. Así que eso ya por lo menos es tranquilizador. Ellos no pueden cruzar por este punto, pero son pocas horas, tampoco es que lleven días ni mucho tiempo en ese lugar. Ellos están aislados, pero lo tranquilizador es eso, de alguna manera que esto comenzó en horas de la mañana, durante la noche comenzó a crecer este estero. Este es el único camino pavimentado por donde ellos pueden cruzar para tomar la ruta 68, ya sea en dirección a la región de Valparaíso o a la región metropolitana. No sabemos tampoco cuántas casas son. Al fondo yo veo dos casas, pero puede haber muchas más. Son 50 personas adultas y 20 niños las que permanecen aislados. Ha bajado un poco la intensidad del río, pero de todas maneras es llamativo porque las personas con las que hemos tenido contacto, que son de la zona, nos dicen que esto nunca, nunca lo habían visto. Con esta magnitud, de hecho, es sorpresa incluso para las personas que venían del otro lado, que llegaban en sus vehículos, que querían cruzar por acá, hasta se bajaron con el teléfono celular para grabar lo que estaba pasando aquí. O sea, no lo habían visto en décadas. No, lo decía ahí don Samuela, que hace muchos años. Desde la década de ochenta. Claro, claro. Oye, estaba leyendo del estero, este estero Puanji, que es un lugar protegido. Hay, bueno, muchas iniciativas también. Impresionante a cómo han estado intentando cuidarlo, protegerlo, recuerdarlo. A propósito también de una historia de un estero bien amenazado. O sea, hubo sequía de por medio y ahora lo vemos ahí, pero recuperando en todo su esplendor. Un terreno que eventualmente sí ocupaba, antaño. Claro, lo que pasa es que al otro lado hubo una parcelación, eso es lo que entiendo. Y que es lo que hoy día están intentando, digamos, salvar. O sea, están intentando acceder al loteo que está del otro lado. Pero, bueno, en fin. Oye, un lugar que está ahí en el corazón, dice aquí un sitio, una página que encontré en el corazón de la historia cultural de Curacabí, claro. De Curacabí. Sí. O sea, forma parte ahí, es un patrimonio muy importante, reconocido, atractivo turístico, en fin. Claro, sería muy bueno preservarlo desde el punto de vista habitacional. Y claro, podría tener un uso turístico, pero que me permitiera preservar el lugar, ¿verdad? Y no exigirlo con conjuntos habitacionales. A lo mejor requiere una obra mayor, crees tú. Sí. Aquí hay un tema de percepción del riesgo. El lugar es hermoso, maravilloso, ¿cierto? Ninguna duda de eso. Pero, efectivamente, aquí hay un cuerpo acuoso que tenía ese cauce regular. Natural. Mucho natural, gracias. Muchos años, cierto, que no pasaba el agua por ahí, pero luego va a volver a pasar por ahí. Y seguramente ese análisis de riesgo no se hizo en el detalle que debería haberse hecho. Como ejemplo, en los análisis de riesgo en minería dicen que una quebrada, ¿cierto? Deja de presentar mayor riesgo o se puede hacer alguna intervención cuando hay registros de 40 años sin agua en ese 35 o 40 años que no pasaba por ahí. Antes de eso tú no deberías intervenir nada, digamos. Debería ser, el análisis de riesgo debería ser a ese nivel. Y esto, por lo tanto, estas parcelaciones y este lugar hermoso, ¿cierto? En Curacabí, la gente que vive ahí debiese tener definido un plan de emergencia y de contingencia con kit de supervivencia, menores quizá, pero tener considerada esa variable que puede pasar. Ahora estamos hablando de las lluvias, pero acá puede haber incendio, hemos visto situaciones muy complejas, se necesitan planes de evacuación. Hay una comunidad organizada que sepa enfrentar estos riesgos es clave, ¿no? Que tengan definidas sus vías de evacuación, sus zonas de seguridad interna, externa, organización interna de la familia, números de teléfono y una mochila, ¿cierto? Con agua, con los medicamentos, con dinero efectivo, que alguna vez lo conversamos. Eso es súper importante cuando se vive en áreas donde existe el riesgo, esa es la percepción del riesgo. Y además de estar consciente, volvamos con Karim, conscientes Karim de que, no sé si me imagino ya los drones están yendo un poco más hacia arriba para saber si ha disminuido el caudal ahí. Porque ahora estamos como a la espera visualmente de saber si hay menos caudal para restablecer la comunicación con estas 50 familias. O sea, ¿hay algo de eso o simplemente estamos ahí como esperando que amaine un poquito, ¿no? Volvemos contigo, Karim. Sí, lo que se está esperando es eso. Lo que se está esperando es que el cauce disminuya de manera natural. Es natural. A mí me parece que no hay otra forma de poder establecer la conexión, digamos, para que puedan circular los vehículos. Porque conexión con ellos y comunicación ya se estableció. Hay personal de carabineros que ha llegado por otro sector y que ya está en contacto con las personas que están del otro lado. Y me imagino que están coordinando cuáles son las necesidades, que es lo más urgente en este minuto. Debe haber personas que tienen que salir probablemente a trabajar. Que estamos, como yo les comentaba, muy cerca de la ruta 68, unos 300 metros de Santiago, 35 kilómetros aproximadamente. Así que hay personas que tal vez tenían que transitar este camino para salir esta mañana rumbo a sus trabajos. Ahora, la manera que hay de poder sacarlos es... Me parece que no hay otra que no sea esperar a que disminuya el cauce por aquí. Creo que es lo más lógico de hacer porque no veo otra manera a no ser que se pueda establecer algún puente aéreo, establecer algún tipo de evacuación de otra manera en caso de que haya alguna necesidad mayor, alguna necesidad extrema o alguien que necesite algún tipo de asistencia. Pero eso ya es tranquilizador porque hay carabineros que están precisamente del otro lado conversando con la gente y ver cuáles son las necesidades que tienen. Pero la mayor urgencia que tiene que ver con la ruta, que está cortada por ahora, no hay otra forma, por lo menos por este lugar, es que esperar que descienda el cauce y que se pueda recuperar y establecer el camino para nuevamente conectar estos dos sectores. Ahora, con el capitán Fernando Vivar, a través de su teléfono, toma contacto con nosotros. Él está del otro lado del estero. Digamos, Karim está del lado de la operación más cercano a la carretera. Él está en conjunto con el resto de personas que se encuentra aislada, cruzando precisamente este gran caudal de agua que corre, recuperando el cauce natural de ese estero ahí en la zona de Curacabí, entre Viña del Mar y Santiago. Capitán, lo logramos divisar, a ver si puede usted levantar la mano o algo, porque sabemos que está justamente frente a la cámara, ¿no? Correcto. Nosotros estamos acá en el otro extremo del... Ahí está, ahí está, capitán. Gusto de saludarlo. Ahí lo vimos levantar la mano. Usted tiene ahí el teléfono justamente y le agradecemos esta posibilidad de conversar para que nos actualice lo que ocurre. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarlos, ¿cierto? Ahí en el estudio. Bueno, les comento que estamos acá en la comuna de Curacabí, el estero Juangue, ¿cierto? Existe un baidén que genera, ¿cierto? La conectividad al otro extremo donde me pueden ver ustedes, donde existen parcelas. De esto a raíz, obviamente, el aumento caudal, basura, sobrepasó este baidén, manteniéndose las personas al otro extremo. De esto, es importante señalar que no están aisladas. Por eso yo, si estoy en el otro extremo, yo puedo ingresar, ¿cierto? Ante emergencia existe un acceso a este sector de parcela. O sea, ¿dónde está el acceso? Porque usted dice, no están aisladas. ¿Hay un acceso alternativo, dice usted? Sí, correcto. Porque ingresé yo, que es Cruce las Piedras, ¿cierto? Un camino interior que da, ¿cierto? A este lugar. Obviamente, yo durante la mañana me constituí, ¿cierto? Donde está su equipo de prensa, ¿cierto? Hice el recorrido completo para, obviamente, ver la conectividad del otro extremo. Pero este baidén, exactamente donde cruza el estero, está intransitable, como lo pueden ver ustedes. Ya, ok. Eso ya es una buena noticia. Es decir, que no están completamente aislados, sino que hay un punto de acceso y de salida ante una emergencia o algo. Pero, de todas maneras, ¿están esperando que baje naturalmente el volumen de agua para poder recuperar el tránsito en esa zona o no? Sí, por un aspecto vial, obviamente, por la magnitud, el caudal, ¿cierto? De este estero, lo más probable es que ya generó un daño en la carpeta asfáltica y aquí en el baidén. Lo más probable es que no va a estar transitable. Obviamente, ya se va a tener que trabajar una vez que baje ya el caudal, ver qué mitigación se puede realizar en el sector. Obviamente, yo, como personal de acá de la 63 Comisaría, yo me voy entrevistando con las parcelaciones ante algún requerimiento, si existen personas enfermas en el lugar, a lo cual, al momento, se mantienen bien. Oiga, capitán, estábamos mirando, claro, este camino que de pronto queda cortado. Seguramente usted ha visitado este lugar muchas veces y sabe cómo es habitualmente. Miren, Huracabi, ¿cierto? Ustedes, como con una próxima ya a Santiago, no es normal, ¿cierto? Que se mantenga esta cantidad de agua. Lo que afectó, ¿cierto? Este estero, este camino interno es un baidén. Y ese baidén, por la maleza, ¿cierto? Basura y agua, se tapó lo que generó que, obviamente, pasara todo este nivel de agua por el lugar. ¿Capitán? Sí, Jaime Leito. Jaime Leito, Jaime Leito. En los eventos de mayo, ya que usted conoce muy bien la zona y eso es súper importante de emergencia, que haya gente que conozca, ¿verdad? Toda la alternativa. Durante los eventos del mes de mayo, particularmente el último, ¿sucedió alguna situación parecida a la que tenemos ahora o solamente esta oportunidad entre mayo y el día de hoy? No, anteriormente, ¿cierto? El flujo de agua se mantuvo con normalidad, aquí lo que el esterojo, aquí. El evento se generó ahora con el último, la última caída de lluvia. Pero la vez anterior en mayo, como señala usted, se mantuvo la normalidad acá en el sector. Ok, gracias. Oiga, estamos viendo la cantidad de agua, Capitán, que yo creo que está lejos. ¿Está lloviendo en estos momentos? Correcto. Ahora comenzó a caer ya agua nuevamente. Sí, bueno, y le aprovechamos contar el pronóstico porque veíamos un ratito que apareció un arcoíris, ahí había algunos quiebres, pero a lo mejor no sabemos si esto va a disminuir o no en las próximas horas. Aquí, don Jaime Leito, le habla. Sí, el resto de la jornada van a continuar con chubascos y ya 3, 4 de la tarde va a ser mucho menos, ¿verdad? Y eso va a permitir que el caudal de agua que se ve ahí, ese volumen de agua que está desplazándose, disminuya. Así que la mejoría viene, mejoría que viene en horas de la tarde y eso va a permitir todavía, con algo luz día, poder ahí evaluar en terreno todo lo que esté sucediendo. Capitán, ¿cuántas casas? Dentro de todo también quiero hacer presente que carabineros se van a mantener de manera preventiva en el sector, verificando la situación de los vecinos, obviamente para levantar antecedentes y entregar la tranquilidad acá en el sector. Quería preguntarle, ¿cuántas casas hay en ese loteo? ¿Digamos, son parcelaciones, no sé cuántas viviendas y si nos puede confirmar además el número de 50 personas que hay ahí? Mire, aproximadamente serían 16 parcelaciones, de lo cual sí, entre 40 o 45 personas las que viven acá en este sector. Sí, oiga capitán, y también pensábamos hace un ratito que no solamente es la emergencia por la cantidad de agua caída, sino que ya pasa la lluvia más intensa y tenemos efectos como este, ¿no? Donde se activan muchas veces las quebras, don Jaime, ¿no? Luego de la emergencia por el agua viene justamente ahí la crecida de los esteros y ríos. Probablemente hace... Correcto, retoman su caudal natural, ¿cierto? Todo esto, los ríos acá del sector. Claro, seguramente los eventos de mayo comenzaron a remover el sedimento y esta intensidad mayor de la lluvia hizo que esos sedimentos, ¿verdad?, salieran porque taponearon el cauce principal y evidentemente que esto no es de un día para otro, no es instantáneo, sino que se van produciendo una sumatoria de hechos que van complicando las cosas y que detonan justamente por este último evento que tuvo la intensidad que ya todos conocemos, una altísima intensidad en toda la zona central y centro sud del país. Bien, para quienes vienen recién incorporándose a nuestra sintonía, estamos en Curacabí, donde un estero, Puangue... ¿Cuangue? ¿Un estero? Un estero, este va a estar, el río ya, grande ya está. Ha recuperado su cauce natural y ha cortado el camino que unía a la ruta 68 con un grupo de parcelaciones, entiendo que son 16, donde habrían un grupo de entre 40 y 45 personas. Ahora, el Capitán Vivar, que está del otro lado de la Cámara, nos explica que esas parcelaciones tienen otro punto de ingreso, por lo tanto no están absolutamente aisladas, pero de todas maneras el río corre recuperando un cauce donde hay asfalto, porque debajo de eso hay un camino, ¿no? Correcto, es un vaidén, obviamente, que cuando pasa el agua, si esto pasa por abajo, este vaidén, pero obviamente por el aumento caudal ya lo sobrepasa. Muy bien, pues Capitán Vivar, muchas gracias por este contacto en medio de una zona muy agitada para carabineros en esa zona. Que esté muy bien, ahí se lo levanten la mano ahí para despedirnos, Capitán, muchas gracias. Será muy bien, igualmente, que esté muy bien. Chao, chao. Muchísimas gracias ahí al otro lado, justamente, trabajando con su equipo. ¿Será pariente de Edgar Vivar? No, yo creo que no, porque el Capitán Vivar puede que sea pariente de Edgar Vivar. Exactamente, puede serlo, sí, poniéndole ahí un poquito claro, muy alto, sí. Karim, ahí en terreno, muchas gracias Karim, bueno, por toda la información que estás entregando, y ahí la tranquilidad, porque hay otro punto de acceso, y estas alturas de salida, justamente, de esa parcelación. Karim, volvemos contigo. Acabando de ese punto de acceso es un punto que tampoco es para cualquier vehículo, hay un tramo que tiene muchos baches, que tiene mucho barro, que no es de fácil acceso. De hecho, el Capitán intentó cruzar por este lugar, y fue ahí donde buscaron la opción de cruzar por el sector de Quebrada Onda, que es un tramo que es mucho más complejo. A ver si nos podemos acercar. Corrámonos para acá, Pablo, porque viene llegando el alcalde, el alcalde de Curacabí, para que nos entregue la información de en qué condiciones se encuentran estas familias que están aisladas acá. Estamos saliendo del lugar donde está el agua. ¿Cómo estás, alcalde? Hola, buen día. Bueno, estábamos conversando recién con el Capitán de Carabineros, que está del otro lado. Me parece que ya pudieron establecer contacto con las familias. Cuéntenos cuántas familias son. Tengo entendido que es un loteo, una parcelación. ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Hay niños también? ¿Hay alguien que necesite ser trasladado de urgencia? Bueno, son alrededor de 50 adultos, 20 niños. Efectivamente, nosotros hemos estado en comunicación con ellos todo el tiempo, a través de teléfono, y hemos estado también atentos a las necesidades. De hecho, hicimos un intento de poder llegar por otro lado, con nuestro equipo de emergencia. Pudo acercarse, pero no llegar hasta donde están ellos. ¿Ese es el camino de quebrada onda? Justamente, sí. ¿Y cómo está ese sector? No, o sea, el camino de quebrada onda está inundado, se cruzaron por otro camino, que es por la mesa del canal de la Mercedes, que pasa por ahí, por el sector. Y ese camino, se pudieron acercarse bastante. Estos carabineros también llegó hasta el mismo punto, y el carabineros tuvo que llegar a pie, porque no pudo... El vehículo no se puede continuar. No se puede continuar, ya. Así que en ese sentido, pero tenemos la posibilidad de contactarlos. Eso ha estado siempre. De hecho, también nos cruzamos con un vecino que tenía un bebé recién nacido, y salió, obviamente, por las necesidades del bebé, pero pudo salir y sin mayor... O sea, con las dificultades, pero pudo irse. De hecho, ahora se iba hacia Santiago. Así que, en ese sentido... ¿Era la situación de mayor urgencia? Era la situación de mayor urgencia, y bueno, la familia realmente tomó esa decisión y logró salir. Así que eso también es una buena noticia. Pero los vecinos también están bastante organizados, hemos tenido una comunicación con ellos permanente, y obviamente atentos a cualquier situación. De hecho, también, cuando hicimos un intento por atrás, por el sector de Las Rosas también, algunos de ellos fueron para allá para ver cómo podían colaborar, pero bueno, finalmente las condiciones no están. Están tranquilos, entonces. Ahora, esto no había pasado, dicen, en por lo menos 15, 20 años atrás. Es un cauce que retoma su curso natural. Cuéntenos un poquito por qué se da esta situación, por qué quedan aisladas estas familias, tal vez falte un plan de emergencia. A ver, lo que pasa es que hace varias décadas que no ocurría esto. Entonces, en su momento, la Dirección de Abilidad construyó un badén, que era de acuerdo a las necesidades que estaban en ese momento. Ahora, los badénes también, por su función, cuando aumenta mucho el caudal por sobre lo normal, también ocurre que el agua pasa por sobre el badén, así que cuando hay algo extraordinario. Pero, claro, efectivamente, esto no nos había ocurrido. Habíamos tenido alguna situación en que el agua había pasado por sobre el badén, pero muy poco y sin generar, digamos, la situación que tenemos actualmente. Pero, claro, hoy día tuvimos unas lluvias que llegaron sobre el basado de los 120 milímetros, que era una lluvia totalmente anormales. Esto significó que el caudal del estero Puanque creciera de forma importante a un nivel que no habíamos visto hace décadas. Y eso, obviamente, afectó distintos lugares y lo más complejo que tenemos justamente acá. No va a ser necesario, entonces, realizar ningún tipo de evacuación de emergencia y, tal vez, para evitar que esto pueda pasar nuevamente, ¿se va a tomar alguna otra? A ver, respecto de evacuaciones, nunca estuvo considerado. De hecho, solamente hubo dos viviendas que están más cerca del estero y que fueron afectadas y que los propios vecinos se organizaron para poder ayudarlo y para poder también acogerlo en sus casas mientras bajaba el estero. Hoy día, con la baja de nivel, ya están en este momento las casas sin mayor dificultad. Obviamente, tenemos que acercarnos luego para poder ver los daños, para poder evaluar esa parte. ¿Hay casas anegadas? ¿Hay casas que estén cerca del cauce? Hay casas que anoche tuvieron problemas con el agua, pero que después, cuando bajó el nivel del estero, ya no están en este momento con agua ingresando. ¿Qué le ha podido comentar del otro lado de la gente que está finalmente en esa zona? A ver, con el capitán no, pero hemos estado en comunicación con la gente directamente desde que se generó esta situación de emergencia. Por lo tanto, en general, están tranquilos. Obviamente, están esperando alguna alternativa para poder comunicarse, para poder conectarse. Nosotros también, justamente, hicimos un intento por otro sector que pudimos llegar hasta un tiempo. Ahí vamos a dejar entonces al colega que conversó con el alcalde. Él le estaba haciendo las preguntas que ya nosotros le habíamos hecho. Muchachos, bueno, tranquilizador. Ha llegado Carabineros, están en contacto con las familias. Hubo una pequeña situación de emergencia que pudo ser resuelta. Hay un acceso que no está en buenas condiciones para que pasen vehículos menores. Carabineros ha podido llegar hasta allá. Pero esa es la situación por el momento. Ha bajado una nube. Continúa la lluvia. Pero, por lo menos, ya es más tranquilizador, entonces, que estas personas que amanecieron aisladas hoy tienen cierta conexión. Y en caso de que se requiera una situación de emergencia mayor, hay cómo salir de ese lugar. Así que, por ahora, resta solo esperar que baje un poco el nivel del agua para poder restablecer la ruta de acceso con estas familias. Bien, gracias, Karim. Dejamos a Karim un ratito ya. Oye, vamos a Tiltil, porque ahí está Gonzalo Ramírez. Una salida.